Ya tenemos en la línea telefónica a Marisa Arlene Cabral, ella es la nueva secretaria ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Sonora, y a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás Marisa? Muy buen día. ¿Qué tal Selena? Buenos días, mucho gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación, y buenos días también a todo tu auditorio. Pues un gran compromiso el que tienes al ser designada por el Consejo General del IE como secretaria ejecutiva. ¿Cuáles van a ser tus acciones aquí? Pues efectivamente es un compromiso enorme el que se asumió el día de ayer, y pues se asumió con toda la responsabilidad que conlleva. Bueno, básicamente mis funciones son la parte operativa del instituto, es decir, coordinar al personal operativo, y ayudar en la conducción de las sesiones del Consejo General. Básicamente eso es lo que hace la Secretaría Ejecutiva. Tenemos por delante un proyecto para profesionalizar al instituto. Ya el instituto trae una historia, tiene siete años desde que se integró bajo las reglas que estableció la reforma electoral de 2014, y a partir de ahí ha ido trabajando en profesionalizar la estructura, y pues venimos a consolidar este proyecto. Y sobre todo también para darle un poquito más de equilibrio al instituto, ¿no? Ya que actualmente el consejero presidente, pues es un hombre, el hecho de que tú como mujer estés en este puesto, que también es muy importante para el instituto, pues obviamente que viene como a equilibrar la balanza. Así es, el Consejo General se integra por tres consejeras mujeres, cuatro consejeros hombres, y con mi designación como secretaria ejecutiva, en esta parte operativa, pues quedamos cuatro mujeres y cuatro hombres, ¿no? Además de las representaciones de los partidos políticos. Sí, y bueno, el tiempo en el que te toca entrar, no hay, pues elecciones en puerta, pero lo que sí es que hay mucho trabajo de fondo que también es el Instituto Estatal Electoral, y que tiene que ver con la participación ciudadana. Así es, pues antes que nada tenemos que trabajar también en la evaluación del proceso electoral dos mil veinte, dos mil veintiuno, en la preparación, aunque no suene lejano, pero ya tenemos que empezar a trabajar en la preparación del proceso electoral dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, y como decíamos, precisamente en fortalecer todo el trabajo del Instituto hacia el exterior y principalmente toda la parte de la participación ciudadana, que esa es constante, no está relacionada únicamente con el proceso electoral, sino que es una parte del Instituto que debe ser un área coral siempre. ¿Cuáles son tus principales encomiendas como secretaria? Pues básicamente lo que platicábamos hace un momento, coordinar la parte operativa del Instituto, es decir, que cada área tenga lo que tenga que tener para funcionar de manera correcta, y que cada área cumpla con los planes de trabajo propuestos que los lleven a cabo, y además pues tener puentes con otras instituciones, tejer redes, con el propio Instituto Nacional Electoral, con la sociedad civil, con el gobierno, y con los partidos políticos, por supuesto, para que el Instituto se fortalezca, pero sobre todo que logre el objetivo, que es precisamente abonar a la participación ciudadana, a la democracia, y a la ciudadanización de las y los generos. Y llegas en un momento complejo, Marisa, porque si bien todavía no se ha aprobado el presupuesto, ya fue enviado al Congreso por parte del Ejecutivo, y en él pues se ve una importante reducción al presupuesto que regularmente le dan al Instituto Nacional Electoral. Pues yo no diría que llegó en un momento complejo, yo diría que llegó en el momento indicado para empezar a trabajar. Una vez que tengamos el presupuesto en nuestras manos, pues veremos qué es lo que vamos a trabajar en cada una de las áreas, pero pues por el momento simplemente nos queda esperar a que el Congreso del Estado determine cuál va a ser el monto operativo que vamos a tener para el 2022. Pues eso es muy bueno, fíjate, que no lo veas como una complicación, porque muchas veces sí se ve algo complicado, pero el hecho de que traigas ganas de trabajar y de que pues con lo que les den vayan a sacar, así coloquialmente como se dice, que vayan a sacar adelante la chamba, pues yo creo que es muy importante para el Instituto. Sí, definitivamente tenemos que tener esa visión, y creo que todas y todos en el Instituto compartimos la idea de que nuestro principal objetivo es trabajar para la democracia. Perfecto, pues muchísimas gracias Marisa y mucho éxito en esta nueva encomienda. Al contrario, muchísimas gracias a ti Selena, de nuevo gracias a todo tu auditorio y pues estamos acá en la orden. Gracias.